En el mundo del papi, me exhibe el sol Llevas en ti marcada la historia Desde aquella capa ya llegó la hora Y te dije adiós como que no me importa El corazón y la razón a veces traición Ah, está la piel, tatuada en la piel Esa vida no es vida sin ti Ah, está la piel, clavada está la piel Todo el tiempo me llevas a mí Ah, está la piel, tatuada en la piel Esa vida no es vida sin ti Ah, está la piel, clavada está la piel Todo el tiempo me llevas a mí Tú me llevas a mí, yo te llevo a ti Compartimos el feel, pero no estás ok Cuando me fui a mí, cuando me fui a mí Easy, easy, lo hacemos tan fácil Easy, easy, a lot of Versace, easy Con flócito fácil, easy Easy, easy, lo hacemos tan fácil Easy, a lot of Versace, easy Con flócito fácil, easy Ah, está la piel, tatuada en la piel Esa vida no es vida sin ti Ah, está la piel, clavada está la piel Todo el tiempo me llevas a mí Ya vas a sentir marcada la historia Y te dejo adiós como que no me importa El corazón y la razón a veces traicionan El corazón y la razón a veces traicionan